Buenas, hola, ¿cómo andan? ¿Hay alguien por ahí ya? ¿Todavía no? Si alguien me avisa, vi que había chicas en espera para empezar. Ahí veo 5. Si alguna de las 5 me puede comentar, si se ve bien, si se escucha bien. 7, bien, 7. Así vamos, me quedo tranquila de que está todo bien y vamos arrancando. Porque si bien 14A es un ciclo chiquito, no saben la cantidad de cosas que tenemos. Primero vamos a explicar también igual que es ciclo 14A, que es ciclo 14B, lo de siempre, ¿no? Pero bueno, quisiera que me confirmen si se escucha bien, si se ve bien primero. Así arranco. Ahí está Lau, sí, Barbie, Luna, Gris. ¿Cómo están, chicas? Eso lo voy a sacar porque molesta. Esperenme un segundito, ¿eh? Ahí está. Ahorita la pantalla, si no. Se veis, se escuchan, me dicen. Perfecto. Hola, Nati. Bueno, chicas, feliz lunes, feliz semana, feliz comienzo de semana. Está medio nubladito y está medio pedido, pero vamos a ponerle donde igual. Bueno, ¿cómo andan? Espero que muy bien. Espero que la hayan pasado muy lindo el fin de, que hayan descansado. El fin de estuvo muy lindo. ¿No? Justo hoy es lunes, se puso nublado. Bueno, vamos a arrancar porque la verdad que es montonazo. Ahí está Romy, que dice, buenas tardes. Silvi, se escucha bien genial. Buenas tardes a todas, chicas, gracias por estar. Y, bueno, bienvenidas también a las que lo vayan a ver grabado, porque seguramente después van a ver chicas que lo hayan grabado. Ahí está Ángel, buenas tardes. Analia Calvo. Ferrer, hola, ¿eh? La primera vez que te conectas, ¿no? Bueno, ahí van llegando a poquito. Vamos a arrancar. Primero y principal vamos a arrancar explicándole a las nuevitas qué es un ciclo doble. Como verán, ciclo 14 se subdivide en ciclo 14A y ciclo 14B. Son 2 miniciclos, en vez de durar 3 semanas van a durar 2, o sea, lo vamos a hacer una semanita, pero van a ser 2. O sea, vamos a tener, vamos a hacer un poquito más agitado porque hay que apurarse más para levantar pedido. La que tiene pocos puntos disponibles se tiene que apurar para pagar para poder pasar el siguiente pedido. Pero como vamos a pasar 2 pedidos en un solo mes, obviamente la ganancia también la vamos a ver mejor y mayor. Y tenemos más premios también y tenemos el doble de promociones. Así que, ¿vamos a las correas? Sí, pero va a tener buenos resultados porque tenemos muchísimos lanzamientos. Eso por un lado. Después, por otro lado, también las que son novitas y todavía no saben. Me dicen que se ve mal, pero yo tengo la conexión de Wi-Fi bien. Está, me figura que está bien. Tengo todas las lucecitas bien del router. No sé qué hacer porque tengo miedo de reiniciarlo y que después no me pueda volver a conectar. Estoy, aparte, el router lo tengo acá, a medio metro. O sea, no es que estoy lejos ni nada. No sé. ¿Podría conectarlo directamente a la compu? Me da miedo que se me desconecte y no me pueda volver a conectar. Bueno, no sé, ahí sí me están diciendo que se ve mal. No sé, chicas, si quieren, me desconecto y vuelvo a intentar conectarme. Sí, me dicen que se tilde. Y acá mentira que tengo la conexión inestable. A ver. Bueno, hago una cosita. Voy a reiniciar el router. Me voy a desconectar un ratito. Así que espérenme un cachito. ¿Sí? Voy y los desconecto van a hacer 4 o 5 minutitos. Vayan a hacer mate a un cafecito y ahora voy vos. Gracias. 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 Ahí volví. ¿Se escucha mejor? ¿Se ve mejor? Acá volví. Ahí está. Las veo a las chicas que están ahí avisando lo que pasó. Sí, no sé, había mala imagen. Ahí, avísenme, por fa, si ahora sí lo ven mejor. Porque ahora no me tira lo de la señal de bit. Si no, conecto con los datos del teléfono. Y chau. Avísenme si no hago eso. Ahí sí, vamos. Bien. La solución mágica al reiniciar el router. Bueno, vamos entonces, recapitulando. Las que son nuevitas van a estar recibiendo en sus cajas el Descubri Natura, que es una revista en papel, que es la única revista física. Gracias, chicas, a todas las que me están confirmando que ahora se den 10 puntos. Gracias, gracias por avisarme. Siempre que haya algún inconveniente, me avisan y, obviamente, voy a tratar de resolverlo para que sea mejor la calidad del idea. Esta revistita, entonces, la Descubri Natura, es la única revista física que tenemos por el momento. Y no es una revista convencional, sino que es a modo de vidriera, ¿sí? Es como si fuera un portafolio. Porque de todos los productos tenemos solamente el código y la descripción. No tenemos precio, no tenemos oferta, no tenemos nada. Porque, como les venimos comentando hace bastante, saben que estamos con el tema de que con la importación de productos estamos muy trabados. Seguimos, desde que recuerdo que hace ya casi dos años empezamos con ese tema, pero, bueno, desde el gobierno no nos lo agilizan. Entonces, seguimos con el drama de no poder planificar los ciclos con la suficiente anticipación para mandar a estas revistas, entregarlas y que ustedes les puedan repartir todo a tiempo. Entonces, por eso estamos, ¿no? Solamente con la revista que está. Y después, obviamente, lo que son las ofertas y las promos, las vamos a manejar con la revista virtual. La idea es que se manejen paralelamente. Que el cliente pueda ver el producto en esta revista y la promo que la aproveché en la revista virtual, ¿bien? Además, en estas, en las últimas hojas, tenemos unos recuadritos para que ustedes vayan ciclo a ciclo modificando, marcando las páginas o los productos que les parezca importante resultar. Pero, bueno, me saco eso de encima porque sé que varias lo preguntan. Fuera de eso, vamos a arrancar, entonces, con lo que es el momento natura virtual del ciclo 14A, porque tenemos, la verdad, un montonazo, un montonazo de cosas para hablar. Ya les voy a compartir la pantalla, espérenme un segundito. Y vamos a ir con lo primero que es lo que habrán visto en la tapa de la revista, que es una bomba, pero es una bomba de lanzamiento. Ahí estamos. Bueno, ¿qué es? Ay, me emocionada. Bueno, vamos a arrancar, entonces. Tenemos el momento natura virtual, obviamente, como ya habíamos dicho, de ciclo, esto lo voy a hacer, ¿no? De ciclo 14A. ¿Qué tenemos en tapa, entonces? El foco, el primer foco de negocio son los esmaltes en 3D. Es un lanzamiento importantísimo, es una fórmula mejorada de la fórmula que ya teníamos. También tuvimos un cambio de packaging, tuvimos algunos colores agregados. Después tenemos en la segunda etapa lo que es el lanzamiento o relanzamiento de ya lo hubo, tanto masculino como femenino. Y en tercera etapa y cuarta, perdón, tenemos el relanzamiento de la línea agua. Y además tenemos un montón de otras cosas, pero esos son como los 3 focos más importantes. Vamos a arrancar por el primero, que son los esmaltes gel, ¿sí? Son de larga duración, tienen un brillo extraordinario y dan cuidado a las uñas. Aquí tenemos un videíto, espero que se vea bien. Si no, ya saben, me avisan y se los paso por WhatsApp. Igual primero voy a ampliarles bien la cámara para que vean el video más grande. Bueno, el video no estaría queriendo arrancar. No importa, lo paso después por WhatsApp, no vamos a perder tiempo con eso. ¿Cuáles son los diferenciales entonces de estos esmaltes? Es un efecto gel sin luz UV, o sea que no requiere lámpara para secarse. Pero sí tiene su efecto. El efecto que es que queden como las uñas más gruesitas. Lo que hace es tener una textura más densa. Entonces, al aplicarlo va a quedar como una aplicación mucho más pareja, mucho más lisita, ¿sí? Después, obviamente, son de larga duración. Tienen un brillo extraordinario, como habríamos dicho. Y son de súper fácil remoción, además de dar un acabado profesional de salón porque tienen un cepillo redondeado que da una aplicación súper, súper fácil y súper prolija. Tiene tecnología ProColor and Care, que tiene ingredientes seguros. Es vegano. Y es 10, 9, en realidad, ¿se acuerdan que teníamos la vida 9 free? Ahora es 10 free. O sea que es libre de 10 de los componentes más feuchos, más malos que suelen tener los esmaltes. Además, es hipologénico. Tiene el efecto Plumping 3D, que es esto que les comentaba, de dejar la uña como más gordita, como más lisa. Da volumen instantáneo. Tiene dejar las uñas fuertes y saludables. Además, tiene otros beneficios nuestra nueva fórmula. Como, por ejemplo, 7 días de uñas perfectas con larga duración y este brillo extraordinario divino. Es dedicado rápido. Tiene el pincel que es chatito de 1,000 cerdas, lo que hace que recoja bastante producto también. Y, como dijimos, es efecto gel y 10 free. Este consta de 3 pasos. El anterior también, no sé si se acuerdan que teníamos la base, el color y el top. Este es lo mismo. También se va a manejar con 3. Ahí siguen llegando chicas. Hola, chicas. Gracias por unirse. Acuérdense que pueden retomar desde atrás cuando quieran, porque el evento queda grabado. Entonces, ¿cómo serían los pasos? Primero, primeramente tenemos que aplicar la base Primer, que lo que va a hacer es preparar la uña para que se adhiera mucho mejor el color y, además, la protege. Después, tenemos lo que es el color, que hay tonos que necesitan 2 capas. Hay otros que, la verdad, con una capa zafan perfectamente bien. Pero si quieren que quede bien opaco, son 2 capas. Y, por último, el top coat, que también es 3 de gel. Que la idea para que esto, para que la mañanicura quede perfecta y dure la semanilla completa, hay que reaplicarla 1 o 2 veces durante la semana, para que proteja bien el color y no se salte y no se, no pierda el brillo, ¿sí? Son 14 los tonos. Fíjense, acá tienen un poquito todos. Igualmente, en la caja ustedes seguramente les llegó o les llegue el disco este, que ahora se los voy a mostrar. Este disquito, ¿sí? Que atrás lo que tiene primero son las instrucciones. Primero la base, el color y el top. Y es un librito. Y adentro tenemos toda la carta de colores con los 14 tonos. Que tenemos, la verdad, todo un poco. Tenemos bastantes rojos, pero tenemos neutros también. Y ahí tenemos los oscuritos también, los linos. Súper completos. Este está buenísimo y sirve porque los colores son realmente como figuran en el frasquito. Vieron que a veces son como distintos. En este son tal cual. Ahora les voy a mostrar el packaging igual, porque el packaging que hicieron es otra cosa. Bueno, lo importante para recalcar es que los colores favoritos que tuvimos siempre se mantienen. Por ejemplo, el castaña, que a veces el contraponto se mantiene, pero la fórmula está mejorada. ¿Sí? Aquí tenemos entonces cómo quedarían todos los colores. Antes de pasar a lo que es la broma, les voy a mostrar los productos en persona porque la verdad que el packaging es una cosa hermosa. Acá Delia pregunta, ¿cuál revista tengo que usar? Tengo 2. Si estamos hablando de las virtuales, ahora la que se trabaja es 14A, que es la que estamos viendo ahora. Las 14B a banca el 8 de octubre. ¿Sí? Bien. Voy a pasar a mostrarles. Yo tengo unos abiertos acá. ¿Qué son los que? Puse la primera. Apenas me llegaron, no tuve que abrir porque imagínense. Bueno, esta es la base, ¿sí? Transparente. El formato del esmalte es el mismo. La cantidad es la misma, solamente que cambiaron el color de la etiqueta y cambiaron la tapa. Porque ahora es este rose rose también hermoso. Entonces, la base, ¿sí? Transparente. Lo que primero se aplica, lo dejamos secar 15 segundos, ya está seco. Después tenemos lo que es el color. Este es divino, es el que me pinté la otra vez. Ahora tengo el, ¿cómo se llama este? Es el que es como vía láctea. Este color collage. Ahora se lo voy a mostrar. Este color es el color tango 780, que es muy hermoso. Me lo puse otra vez. Este es muy, muy hermoso. Y la verdad es que la cobertura. Este por eso les decía, este yo me lo puse con una sola capa y quedó impecable. Y, por último, tenemos el top. El top yo pensé que era un color, porque parece negro acá. Pero no, es transparente, solamente que viene con el envase así en negro. No sé, a mí la verdad que me encantó el packaging. Me encantó. Acá preguntan, Cami, ¿podrías mandar después la imagen que dice los nombres antiguos de los esmaltes y cómo serían los nuevos? No sé si hicieron todavía eso, pero lo averiguo, lo solicito y se los pasan de nuevo. Preguntan, ¿cuándo va a volver la revista? Normalmente en hojas. La verdad es que no tenemos fecha. No sabemos si va a volver. No les quiero decir que sí, porque la verdad es que la veo complicada, chicas, que vuelvo a la revista en papel, honestamente. Pero, bueno. Después, a ver, les voy a mostrar los top, pero la verdad es que son 14 y no los van a poder apreciar bien. Yo ahora me puse este, el origami, que es un vía láctea. Y me puse un brillito porque coqueta. Pero súper tranqui. Me gusta porque se combina con todo, la ropa, como te maquillas, combina con todo. También está bueno para hacer francesita este. Tenemos el tono drama, que es un violeta, también muy lindo. Tenemos compasso, que es un fucsia. Este me parece que sería como el titanga, pareciera. Tenemos el tono fucsia, 760, que es más rojizo. Tiene base rosa, pero es más rojizo también. Ahí. Tenemos contorno, que también es un vino, medio berenjena. Muy, muy lindo. Muy invernal. Acá tenemos el contrapunto, que es el que les decía que equivale a lo que era el castaña antes. De este nos damos cuenta rápido porque es el clásico. Después tenemos el tono 1, número 2, que es un fucsia rabioso ahora para la primavera. Tenemos el 1, número 1, que es un rojo-naranja, también divino para ahora, para esta época, para el veganito también. Está con la piel bronceada, debe quedar divino. Bueno, tenemos el collage, que es el que yo les había dicho, que es como un vialáctea. Tenemos el macramé, que es un nude, ocre, bien, bien clarito, bien neutro, bien para todos los días. Y, por último, tenemos, ah, no, me faltan dos. El color Palette 730, que es un rojo bien auténtico, bien, bien rojo, sangre. Y, ahora sí, por último, tenemos el color bastidor, que pareciera negro, pero de acuerdo a cómo lo mires, es como medio un verde muy, muy, muy oscuro. Habría que verlo bien al sol este para ver qué color es. Porque, a simple vista, parece negro. Pero si lo mirás detalladamente, no sé si es 100% negro. Hay que mirarlo al sol. Bueno, ¿cómo vamos con, entonces, el esmalte? ¿Estamos bien? ¿Todo claro? Estamos con, como son en lanzamiento, los tenemos en oferta, son un lanzamiento regular, o sea que van a quedar en catálogo de manera permanente. Están con un 25% de descuento, así que en vez de 870 pesos cada uno, van a quedar en 653 pesos por este ciclo. Además, vamos a tener una experiencia online para destacar la belleza única de cada una y para ver todo lo que son las tendencias. Les van a enseñar a hacer en al design, que es el diseño de uñas, decoraciones, cómo poner los colores, en este link que están acá. Y, si no, desde el sitio de entrenamiento también pueden acceder. Está buenísimo para pasarle a las clientes también y que lo les enseñan un montón de estilos de uñas y eso está muy copado. Más allá de lo que es el tema uñas, acuérdense que estamos cerquita también de lo que es la fecha del Día de la Madre. Si bien ya tuvimos en el ciclo 13 lo que son los regalables del Día de la Madre, ahora tenemos un poquito más porque estamos más cerca de la fecha y sabemos que siempre a la gente a último momento se le ocurre también comprar los regalos. Entonces, tenemos acá un mapita de cómo va a ser compuesta la estrategia en este ciclo. En este ciclo, igualmente, no tenemos que pasar doble pedido, no tenemos doble franja de premios. Este es un ciclo normal, solamente que tenemos algunas opciones de regalitos dentro de lo que es el ciclo 14A. Tenemos una franja que tiene hasta 1,500 pesos, desde 1,500 a 1,800, uno de entre 1,800 y 2,000, uno de 2,000 a 3,000 y uno de más de 3,000 de acuerdo al valor que queramos gastar en esta fecha. Vamos a conocer un poquito rápido lo que son los regalitos. Primero tenemos un regalo de esmalte en gel más un labial CC que tienen 6 opciones para elegir el tono. El labial es el único tono, perdón, el labial es el que se cambia y ahí ven los tonos que tienen cada uno para elegir. Cada kit, o sea, cada combinación de tonos tiene un código de acuerdo al código que pidan, es el tono que les va a llegar. Así que estén atentas al código que van a pedir para que les lleguen los tonos que ustedes realmente quieran. Bien, después tenemos el regalo, ah, no les dije el precio, perdón. Este kit de esmalte más labial que viene con una bolsita de regalo está en 1,655 pesos los 2 productos, que son de la línea 1, que sabemos que es la línea premium, así que es un regalito lindo. Después tenemos el regalo de Cosalma, que es un lanzamiento que tuvimos el año pasado, que no tuvo tanta salida porque es un producto realmente muy especial, tiene un perfume con muchísimo carácter y tenemos muy pocas unidades porque están en el proceso que llega para hacerlo, es como muy artesanal. Entonces, sale muy cada tanto. Tenemos el perfume, que es de 50 mililitros, que es amaderado, intenso, tiene pripioca, cumaru y copaiba, es bien amaderado. Les repito, tiene mucho carácter este perfume. Tiene 64 puntos y sale 4,715 pesos. Con la bolsita de regalo está con un 30% de descuento. Después tenemos acá el regalo grisca clásico, también con un labial, pero de la línea fases a elección. Ahí tenemos las opciones que vienen. Tenemos con el tono over pink, con el pink lemonade y con el vino obsession, de acuerdo al código, lo mismo que con los labiales de buna. De acuerdo al código que pidan, es el tono del labial que les me está llegando. Lo que no cambia acá, obviamente, es la fragancia del grisca. Este kit, que viene también con la bolsita de regalo y el labial ya no te lo están cobrando porque encima tenemos un 20% de descuento en el perfume, más el labial de regalo, más la bolsita. Las 3 cosas, 2,070 pesos. Este está bueno para aprovecharlo, para venderlo junto o separado. Después tenemos el kit de humor, que está compuesto por el perfume Humor Primeiro y la cremita para manos de 40 gramos. Con la bolsa de regalo tenemos un 15% de descuento en lo que es el perfume, más la cremita de regalo. 2,550 pesos, las 3 cositas y son 35 puntos. Y Humor Primeiro sabemos que nunca falla. Después tenemos el regalito de todo día Flor de Lis, que está compuesto por un exfoliante para el cuerpo, que es exclusivo. Una crema nutritiva para el cuerpo, que también es exclusiva en este formato. La crema nutritiva para manos de 50 mililitros. Y la bolsita mediana de regalo, 1,230 pesos los 3 productos con la bolsa de regalo. Este también está muy bueno para aprovecharlo y venderlo tanto junto como separado. La verdad que está bueno. Después tenemos el regalito frambuesa y pimienta de la línea todo día, que está compuesto por un body splash de 200 mililitros. Y una crema nutritiva para manos de 50 mililitros a 1,390 pesos. Esto tiene un 30% de descuento, viene con la bolsita de regalo y en total es un 20 puntos para este kit. Tenemos el regalito Ecos Andirova, que está compuesto por una crema antifatía para pies y piernas y una pulpa de durante corporal de 400 mililitros con la bolsita de regalo. Son 27 puntos, sale 1,665 pesos y tiene un 20% de descuento. Después tenemos el regalo Ecos Jabones Brew Branco, que es una fragancia que tuvimos hace poco también. Son 4 unidades de jabones. Cada jabón pesa 100 gramos y viene en una cajita presentada muy linda. No la tengo para mostrárselas, pero sí, todo lo que es Ecos siempre viene presentado hermoso. Acá en la imagen se ve y es muy lindo. Son 825 pesos lo que sale, tiene 13 puntos y esta es una fragancia exclusiva. No la vamos a poder adquirir en cada lago. Después tenemos el regalo de esmaltes en gel, que viene obviamente lo que es, bueno, los 3 esmaltes con la bolsita de regalo en el tono. Atento porque acá no se pueden elegir los tonos. Es el tono palette, el tono con perpunto y el tono con torno. Y vienen con un removedor de cutículas exclusivo de regalo. Está bueno para tirar la cutícula para atrás y que cuando nos pintemos quede la uña mucho más prolija. Estos 3 esmaltes con el removedor con la bolsita de regalo salen 1,825 pesos, suma 26 puntos, tiene un 30% de descuento y además el removedor no está viniendo de regalo. Este también, chicas, para aprovecharlo y venderlo después por separado. La verdad que está en muy buen precio. Después tenemos el neceser de querer para ver, que está hermoso. Yo le subí un videíto hoy a mi estado, no sé si lo pudieron ver. Es el neceser con la bolsita solidaria pequeña, 1,400 pesos las 2 cositas, tiene 19 puntos. El neceser sí los tengo, así que se los voy a mostrar. Acá estoy viendo que me preguntaron varias cosas, esperen que rebobino porque cuando estoy pasando la presentación no veo. Bueno, acá dicen que el Ecosalma se lo pidieron apenas lo vieron. Qué suerte porque aparte es un producto caro, así que es una buena venta haberlo vendido. Ahí siguen llegando chicas. Hola, chicas. Ahí está Clau, hola, Clau. Rosana González pregunta si los esmaltes necesitan la máquina para secar o no. No, no necesitan. Lo dijimos apenas arranqué a explicarlo. Tienen el efecto de esmalte UV, pero no llevan lápana. Se secan solos con un esmalte común. Ahí está Césiquirós también. Bueno, ahí el hijo se te respondió también. Les voy a mostrar lo que es el neceser, porque lo tengo. Así que aprovechamos y se lo mostramos. Bien, primero que nada viene en esta bolsita que dice, no soy de plástico porque de hecho es un producto 100% orgánico degradable. Esto es compostable, lo pueden poner en la tierra o en el compost y se disuelve en días. Así que está buenísimo. Y cuando lo abrimos, así, a ver, me voy a agrandar así lo dejo. Ahí está. Así viene presentado el neceser. Viene con el mismo diseño que tenemos la mochila y con el mismo diseño que tenemos el chavero. Todo pensado para que nos haga juego. Con un cierre y recito. Y la verdad que tiene una buena capacidad. Adentro está como plastificada la tela. Eso está bueno por si te usas para cosméticos, por ejemplo. Si te llega a volcar algo, no te enchaste a todo porque es como una tela sintética. Tiene un bolsillito, no lo van a ver porque es todo negro. Ahí creo que lo ven. Tiene un bolsillito para guardar las cosas chiquitas. La verdad que es una buena capacidad la que tiene. En el videíto que subí al estado, les mostraban la cantidad de cosas que entran. Y la verdad que sí. Está buenísimo para neceser de mujer o de varón. Vieron que ahora los varones están como usando mucho la de llevar el neceser para todos lados. Así que, y aparte es reunisex porque es todo negro y el único detalle que tiene es esto en beige, negro y verde agua. Así que es recontra unisex y es muy linda la calidad de la tela. Muy suavecita, muy gruesita. La verdad que está muy linda el neceser. Y es algo útil. Vieron que siempre los terminamos usando para algo el lo necesario. Bueno, ahí vamos a ir siguiendo. Esperen que les agarra la pantalla. Y acuérdense de que cuando hablamos de querer para ver, hablamos de una línea de la que no tenemos ganancia porque toda la plata que recaudamos con querer para ver va destinada a una ONG con la letra baja natura que se encarga de la educación. Tanto para lo que son los consultores como para la gente fuera de la red de la natura, pero que sí es tan importante. Entonces, sepan que esta línea no tenemos ganancia, pero también sepan que es por un muy buen motivo. Y está bueno que se lo comentemos a los clientes también y que ellos sepan que están ayudando cada vez que compran uno de estos productos. También tenemos la opción de comprar las bolsitas aparte por si alguno de los regalos lo queremos dividir. Así que tenemos la bolsa de regalo pequeña, la mediana, la caja de regalo y el sobrecito. Todos disponibles. Bueno, acá dice que decíamos muchos éxitos en este día de la madre natura, que ahora sí está un poquito más cerca. Y pasando a otro tema, vamos a pasar a el relanzamiento del esencial OUD. En ciclo 11, 12, no me acuerdo, tuvimos el relanzamiento del esencial, ¿se acuerdan? Y tuvimos todos los esenciales en lanzamiento excepto lo que es el esencial OUD. Tuvimos un cambio generalizado. ¿Qué es lo que cambió? Cambió lo que es el concepto de la marca, cambió el packaging, o sea, los envases. Y cambió lo que son los modelos con historias más reales, como gente más real, no tan modelito, ¿sí? ¿Qué es lo que no cambia? Las fragancias. Las fragancias siguen siendo las mismas que antes, a lo que le decimos el camino negativo. Los nombres tampoco cambiaron, para no confundirnos. Y la cantidad de producto, o sea, los mililitros que trae cada envase, tampoco cambió, ¿sí? Tuvimos una lavada de cara, digamos, para modernizarlo un poco. Entonces, en el portafolio, entonces, vamos a encontrar ahora lo que es el esencial OUD, tanto masculino como femenino. El femenino es intenso, amaderado, está pensado para ocasiones especiales, está catalogado como uno de perfume, o sea, perfume con alta duración. Es de 100 mililitros y va a quedar de manera regular en lo que es el catálogo. Lo mismo tenemos con lo que es el OUD masculino. Es intenso, amaderado, floral. Están cruzados igual las imágenes. No sé si se dieron cuenta. El que dice masculino es el envase del femenino y el que dice masculino, está en cruzado, no importa. Entonces, es ocasiones especiales o de perfume también, también 100 mililitros y envase regular. Así nos quedaría el portafolio completo de lo que es el esencial. Van de acuerdo a la intensidad. Fíjense, el clásico femenino floral es el más suave. Después tenemos el floral exclusivo. Después, perdón, el exclusivo. Después tenemos el exclusivo floral y después tenemos el OUD. Siendo el clásico el más leve y el OUD el más intenso. Con los de hombre, lo mismo. Tenemos como más suave el clásico, el interclásico, intermedio el exclusivo y como más intenso el OUD. Están con un 35% de descuento por estar en lanzamiento. Fíjense, en realidad salen 5,495 pesos y en este ciclo nos quedará 3,572. Voy a abrir ahí, a ver si me preguntan algo. Acá dicen, hola, recién llego de buscar a mis hijas en la escuela que me perdí. Hola, Carmen, recordá que podés volver para atrás. Cuando terminamos el evento podés ver la parte que te perdiste porque esto queda grabado. Ahora voy a pasar a mostrarles los esenciales porque son muy lindos. Bueno, vamos a mostrar la caja primero ya que la tenemos. Así viene la caja. Fíjense, tiene partes mate, suavecitas y partes brillantes que de acuerdo a la luz se ve. Y la inscripción está toda en dorado. Muy bonito. Acá tenemos un poquito de lo que es la historia, las instrucciones de uso, como siempre. Y acá tenemos en braille también alguna descripción, como la mayoría de nuestros productos no sabían, pero tienen inscripciones en braille. Pasando a lo que es el producto, miren lo que es este frasco, por favor. Es un azul océano. No sé, es muy hermoso el color este que eligieron. Tienen los mismos cortes, el vidrio, que lo hacen parecer como un diamante. También tienen doradito la inscripción. La tapita. Oh, viene bien cerrado. Eso es bueno, porque no se nos salga. La tapita es así, azulcita con dorada. Y el spray es doradito también. Este es el masculino. ¿Sí? Acuérdense que los masculinos siempre son los cuadrados y los femeninos son los que son más largos. Bien, este es el masculino. La fragancia es la misma de siempre del esencial Oud. Es muy rico, es muy intenso, pensado para ocasiones especiales, tenganlo en cuenta. Yo me lo puse porque lo amo y porque estoy en mi casa, así que me ponga lo que yo quiera. Y este es el femenino. Es el mismo formato, solamente que el femenino tiene como una curvita al costado. Como les dije, es más alto. Trae la misma cantidad, aunque capaz por la altura parezca que no, pero trae la misma cantidad, los dos traen 100. Y, obviamente, también tiene el spray endoradito. Nada, a mí este, el packaging que hicieron con los esencial me parece otro nivel de lindo. Lo hicieron. Vamos a volver a poner la pantalla ahí. Perfecto. Entonces, nos quedan a 3,572 pesos cada uno. Es mucha diferencia. Bueno, vieron que venimos con todo, pero todavía tenemos más cosas, tenemos más lanzamientos. Tenemos el relanzamiento de la línea agua. ¿Se acuerdan a la línea agua? Que es una línea pensada para aplicar en abundancia. Son productos ligeritos con una duración más chica en lo que es la piel del perfume porque está pensado como para reaplicarlo, para refrescarte cuando te volvés a poner el producto, ¿sí? Entonces, estamos teniendo el relanzamiento. Esto sí fue una lavada de cara total también. Porque agua se había quedado medio en el tiempo, vieron como que nunca lo habían modernizado. Entonces, tenemos. Lo deja pasar el video, estaría buenísimo. No sé qué le pasa. Antes de poner la presentación, lo puse y se ponían. Ahora no quieren. No importa. ¿Qué tenemos de distinto en lo que son las aguas? Primero, tenemos una nueva forma en lo que es el envase. Más contemporánea y más sofisticada. Tenemos un nuevo diseño. Las ilustraciones son exclusivas y son dependiendo de cada ingrediente. Y son coleccionales. El logo también es distinto. Es más femenino, más sutil y da más dinámico. Y también cambiaron lo que son los nombres. Para que sean más cortitos y más fáciles de recordar. Acá dice que son más contemporáneas. A mí me da como entre contemporáneo y vintage. No sé si a ustedes les pasa. Como que también me da un perfume antiguo. Así como la tapita, la formita, la etiqueta. No sé. Me genera como sentimientos encontrados. No sé si 100% contemporáneo. A mí me da perfume vintage también. Bueno. ¿Qué tenemos? 4 fragancias. Tenemos la de lirio, que es una fragancia nueva. Floral, leve. Tiene lirio, lima y pomelo. Tenemos la de cítricos, que ya la conocemos porque está hace 1.000 años. Es limón siciliano, lima y bergamota. Tenemos la de jauticaba, que es la más vendida de lo que son las aguas. Siempre lo fue. Es frutal leve. Tiene el fruto de jauticaba, jazmín y muget. Y, por último, tenemos el violeta, que si acuerdan, es el que decía campos de violeta, es floral leve. Tiene violeta, la reña y sándalo. Acuérdense que, además de esto, tenemos lo que es la válvula, si la quieren comprar aparte, porque estos productos, ahora se los voy a mostrar, pero vienen sin válvula por esto que les comentaba, que son para aplicárselo en cantidad, para ponértelo y refrescarte cuando te lo pones. Entonces, son colonias de aspecto regular, o sea, van a quedar en catálogo. Tienen, como siempre, 150 mililitros. Se trae la misma volumetría. Está pensado para el día a día y para replicar. Y es mastillo. O sea, es un término medio en lo que es precio. Vamos a mostrarlos, porque las tengo y me parecen muy lindas. Acá me están preguntando, ¿son de vidrio los envases? Sí son de vidrio los envases. Ahora se los voy a mostrar. Bien. Esta es la de lirio. No se ve mucho por el brillo de la lámpara. Ahí está, ahí se ve. Tiene una forma. A mí la forma esta me parece más canchera que la anterior. Pero lo que sí les quería mostrar es que ven que lo abrís y no tiene válvula. Lo mismo que las anteriores. Es rica. Es rica la de lirio. Es bien fresquita para ahora, para el calorcito. Si no les gusta con esta aplicación, porque sí a veces puede pasar que te vas de mambo cuando no tenés cómo dosificarlo, pueden comprar aparte la válvula y ya lo usan como un perfume normal con el aplicador, con la válvula. Bien. Este es lirio. Tenemos violeta. El que antes era campo de violeta. También se acordarán seguro. La fragancia sigue siendo exactamente la misma. Ahí lo tenemos. Tenemos cítricos, que era el que era pomar de cítricos. Las que venden hace mucho ya sabrán. Es este. Y, por último, tenemos jabuticaba, que es, como les había dicho, el número uno en ventas en lo que es la línea de aguas. Ahí está. Me parece súper lindo lo que hicieron con las aguas. Y, no menos importante, cuántas veces pedimos muestras de agua. Tenemos muestras de agua, chicas. ¿Pueden creer cuántas veces pedimos la muestra de agua? Bueno, tenemos muestras de agua. La verdad es que me parece muy lindo el trabajo que hicieron con las aguas. Viene bien la lavada de cara, aparte, porque hace muchos años que están dando vueltas las aguas y no tenían como un cambio de imagen y ya les tocaba. Me parecen lindas, ¿no? ¿No sé ustedes? Acá, Rod dice, son hermosas. La verdad que sí. Hicieron un muy lindo trabajo con el packaging. Vamos a proseguir. Si no quedó ninguna duda. Si quedó una duda, obviamente me la escriben. Bueno, acá vamos a hablar un poquito de lo que es el aguas de lirio. Dice, la exuberancia del lirio se une a una combinación de notas florales con la frescura de las notas cítricas y un toque de estoraque, ingrediente de la biodiversidad amazónica. Estoraque lo tenemos en bastantes de nuestros perfumes. Es como una parte clave. Bien, al estar en lanzamiento o relanzamiento, iban a quedar de manera regular en catálogo, pero están con un 30% de descuento. Lo que sería lirio, cítricos y jabuticaba. O sea que Campos Violeta o Campos Violeta no está por ahora en el descuento. Quedan en 1,176 pesos cada agua. ¿Cómo estamos con eso? ¿Hay alguna consulta hasta ahora? ¿Algo que me quieran preguntar? Bueno, por ahora no. Me pregunta Cris sobre las muestras, pero te tendrían que haber llegado en la caja, Cris. Si no te llegaron, después lo hablamos por privado. Otro lanzamiento, porque encima seguimos teniendo cosas. Todo cambia a lo largo de las estaciones del año. Eso es verdad. Nuestra piel lo siente, lo vive. Las necesidades de la piel, chicas, no son las mismas en invierno que en primavera, que en verano, que en otoño. Y por eso es que con cada época vamos lanzando una línea acorde a la época y a las necesidades de la piel en esa época. En este caso, como se viene la primaverita, como habíamos dicho, tenemos una nueva fragancia que se llama Durazno y Flor de Pera. Tenemos estos 3 productos, que es el hidratante corporal, el jabón líquido en gel y el Body Splash. Todos los productos, acuérdense, todos los hidratantes de todo día tienen acción prebiótica, que son los que equilibran la hidratación de la piel. Tienen nutrición personalizada, por esto que les comentaba, de la acción prebiótica. Nutrición profunda y deja la piel suave y cuidada. Es de 200 mililitros. Después tenemos el gel de limpieza, el jabón líquido en gel, que deja una limpieza gentil, no agrede ni reseca la piel, la respeta, deja la piel renovada y tiene una explosión de fragancia. Y por último tenemos lo que es el Body Splash, que tiene una fragancia acogedora y delicada con notas florales, deja una hidratación ligera y tiene una fórmula con alto porcentaje de naturalidad. La verdad que la línea todo día siempre es de las mejores para captar nuevos clientes porque es de más bajo costo. Entonces es más fácil que la gente entre o se sienta curiosa con la línea todo día que la línea Echos, por ejemplo, porque es más costosa. ¿Sí? Antes de pasar a los kits, les voy a mostrar los productitos. Ah, bueno, sí te llegaron, Cris. Bueno, todavía no tenemos para comprar las tesas, pero capaz más adelante saquen, esperemos que sí. Bien, tenemos entonces el hidratante para el cuerpo, que viene solamente así, de 200 ml, ¿sí? Rosita, con como color durazno la base. Se le siente el durazno, pero es súper delicada, la verdad. Y súper liviana, se nota que se absorbe al toque de esta. Y aparte está bueno así el envase para llevarla, es más práctica que la grandota de 400. Después tenemos el jabón líquido de fórmula suave. Miren qué lindo el packaging de este. A mí me encanta el packaging de las cosas. No sé, como que me llama lo que sirve el packaging. Así, los mismos jaboncitos, obviamente, misma fragancia. Súper fresca. Súper fresca, ¿eh? Este es súper fresco. Y, por último, el body splash. Así viene presentado. La misma presentación de todos los body splash, solamente, obviamente, no se está cambiando el tono y la fragancia. Pero también, muy rico, muy primavera, verano 2022. Me gustó. Esa fragancia es riquísima, dice Cris. Ahí llegó Normi. Hola, Normi. Vane Job se pregunta, Cami, ¿qué pasa con los shampoo y enjuague en Nature? El envase regular siempre habla en estos sitios sin stock. Bueno, ese es uno de los productos con los que estamos luchando porque está atrapado en aduana. Hasta que, no, no, chicas, hay una cantidad de containers de productos de Natura retenidos en aduana que no se dan una idea. Entonces, hasta que, y capaz te liberan, te dicen, te libero el container 11. Y vos no sabés qué tiene el container 11. Cuando llegue y los pueden abrir, recién sabemos qué es lo que hay. Por ahora, no pudieron ingresar al país lo que son los Nature. Por eso están hace tanto tiempo en faltante. No es que están sin stock en nuestro sector. No hay en Argentina. Ese es el tema. Por eso estamos complicados. Por eso no hay hace tantos ciclos. Pero deberían liberarse y a ver en cualquier momento. ¿Qué más acá? Bueno, hola, Grachu. Buenas tardes. Seguimos. Entonces, tenemos, espere que les voy a ampliar la pantallita para que la vean mejor. Ah, no. Esa no era. Esa era. Tenemos kits, entonces, promos individuales. Están con un 20% de descuento comprando los 3 productos por separado. Pero si compramos los 3 en kit, los tenemos con un 30% de descuento. Nos ahorramos un poquito más de plata y estos productos, yo siempre les digo, chicas, hay cosas que conviene comprarlas y venderlas por separado. Este kit es una de esas cosas que conviene hacer eso, la verdad. Después tenemos de Ecos unos cuantos lanzamientos de cosas que nos quedaban faltantes. Por ejemplo, ahí estamos. Tenemos lanzamiento de jabones secos. Tenemos el jabón exfoliante líquido de pitanga. Tenemos el repuesto de lo que es el jabón exfoliante y de lo que es el jabón líquido común, sin exfoliante. Después tenemos el jabón líquido hidratante de Ucuba y su repuesto. Después tenemos el repuesto del jabón líquido cremoso de castaña que no lo veníamos teniendo. Y, por último, tenemos el lanzamiento del repuesto de la pulpa corporal de Tucumán, que es el lanzamiento que tuvimos en ciclo 12. No teníamos repuesto. Ahora tenemos el envase regular y el repuesto. Los tengo. Esto no es ninguna novedad. Ya los conocen de pie a pa, pero se los muestro igual ya que los tenemos. Así viene presentadito lo que es el jabón líquido de pitanga. Fíjense, ahí de cerca pueden ver todos los granitos que tiene adentro. Este es para exfoliar, obviamente. El repuesto viene presentado así. Nunca está de más repasar estas cosas porque siempre hay gente nueva, los repuestos tienen acá una palanquita. Vos los sacás, tú que lo metés en el envase anterior y listo. Tenés rellenado perfectamente porque la cantidad que traen es la misma. Gastás mucha menos plata. Esto se recicla mucho más fácil que un envase regular. Así que la idea es que aprovechemos el tema de los repuestos. Después tenemos el repuesto del jabón líquido convencional, ¿sí? Pitanga. Tenemos el jaboncito hidratante de Ucuba. Acá, por este lado. Que fíjense, es bastante espesito, es bien hidratante este. Con su respectivo repuestito. Normal, lo mismo de siempre. El repuesto de castaña, que también no es nada emocionante, ya lo conocemos, pero aprovechamos y lo mostramos. Y el repuesto del hidratante corporal de Tucumá, que es que obviamente es más grande porque es el de 400. Lo mismo. Sacamos el cosito ahí. Tucumá, se abre un piquito, lo vertemos. Yo lo dejo horas para que caiga todo, para no desperdiciar ni un gramo de crema. Lo dejas de un día para el otro y te aparece limpio el otro día. Ahí, Debbie, dice, bueno, llegué tarde, no tengas problema, Debbie, podés ir para atrás cuando quieras, retomar en lo que estábamos hablando. Después tenemos el lanzamiento del shampoo 2 en 1. Este lo habíamos tenido también hace bastante. Se había ido, ahora volvió. Es shampoo y acondicionador y jabón líquido. Me parece que es todo. Vieron que los varones no tienen ese problema de que usan un shampoo, un acondicionador, una crema para peinar, un jabón. Ellos usan todo lo mismo. Este es el producto. Es lindo el envase de aumentamiento. Bueno, acá dice, fíjense, dice que limpia y acondiciona y da su vida al cabello. O sea, que es shampoo y acondicionador. Tiene manteca de murumuru y tiene de pantenol, que son hidratantes. Todo eso lo dice el envase atrás. Ahí tienen los dibujitos. ¿Qué más tenemos este ciclo? Bueno, tenemos el set de libretas de escribir para ver. Tenemos el cuenquito y tenemos el enecer. Todos con descuentito de entre el 15 y el 20% de descuento, que ya los conocemos esos. Otras promos. Tenemos el Call of the Aventure con un 30% de descuento. Esta es una promo exclusiva que tuvimos por el día del consultor matura, que fue el día 22. No sé si se acuerdan, tuvimos el evento que estuvo Camilo cantando. No sé si lo pudieron ver, pero estuvo bueno. Tenemos el Oven Potens con un 30% de descuento. Y tenemos el Eco Flor de Luar también con un 30% de descuento. Tenemos el repuesto del Aqua Bioidratante de Cronos con un 25% de descuento. Tenemos el Duo Exfoliante Antiseñales. Tenemos el fluido multiprotector. Y el suero reductor de arrugas, los 3 con un 30% de descuento. Tenemos las promos en lo que son los antiseñales de todo, de noche, de 30, de 45, de 60 y de 70 más. Todas con un 30% de descuento. Solo el repuesto, ¿eh? Tenemos en los desodorantes Cerva 12 en crema, 3 por 2. Salían 395 cada uno. Y ahora llevando 3 te queda 263 cada uno. O sea, que hay uno que no se cobra. Tenemos en el exodorante Rolón Invisible un 25% de descuento. Y en lo que son jabones líquidos de frutas rojas y de nuez, peca ni cacao, promos calonada. Comprando 1, tenemos un 15% de descuento. Comprando 2, tenemos un 20. Y comprando 3, tenemos un 25% de descuento. Después tenemos promos en lo que es los repuestos de la línea Lúmina para el cabello químicamente dañado. En lo que es shampoo, acondicionador y máscara. El shampoo y el acondicionador quedan en los precios de la primera franja y la máscara queda en la otra franja porque es más cara. Pero se pueden combinar los 3 como quieran. Solamente que el descuento va a ser distinto de acuerdo al producto. Tenemos ampliación también en el repuesto del acondicionador de protector liso natural con un 25% de descuento. También estamos en promo escalonada. Y lo podemos combinar con el de químicamente dañado. Así que, antes de darlo en cuenta. Después tenemos en el plan, perdón, es lo que es hidratación reparadora, shampoo, acondicionador, máscara y crema para peinar, todos con un 25% de descuento. También tuvimos una ampliación del shampoo liso y suelto con un 25% de descuento también. En lo que es el minatura tenemos, como es un ciclo doble, la franja de premios en vez de ser a los 130 puntos es a los 120 y superando los 120 puntos automáticamente se gana una elección. Un Crisca, creo que es el clásico, no sé si dice. Ah, no, el drama o el shock a elección. A los 180 puntos, además, se ganan un gloss de la línea 1, si son plata en adelante. A los 280 puntos, si son oro en adelante, también se le suman cremas, una cremita de manos o de pies de todo día. A los 500 puntos, siendo zafiro, platino o diamante, ya además acceden a un kayak, a un, a un perfume de la línea kayak. Así que está súper completo, se gana más. Hablando de esto, antes de olvidarme, vieron que tenemos lo que es el carnaval de puntos de este ciclo. ¿Se acuerdan que tenían que usarlo en ciclo 13 o en ciclo 14A? La que lo usó en ciclo 13, ya está. La que lo usó en ciclo 14, acuérdense que estos puntos sumaban para lo que es el pedido mínimo y camino de crecimiento. No sumaba para lo que son las franjas de premios, porque ya me llegaron un montón de reclamos de ciclo 14 que no les llegó el premio. Porque llegaron a los 120 puntos usando lo que es los puntos extra del carnaval de puntos. Esos puntos no suman para los premios, solamente suman para camino de crecimiento y para llegar al pedido mínimo. Al premio tienen que llegar pasando puntos de producto. Si no, no les va a llegar. Se los mandé en la difusión, pero se ve que alguna lo leyó rápido, no lo vieron. Así que tengan en cuenta que para llegar a la franja de premio tiene que ser en puntos de producto. Los puntos de camino de crecimiento no suman. ¿Bien? Acá nadie pregunta. Estoy viendo un poco atrasado, pero ¿podés explicar otra vez lo del 3x2 de 0 a 12? Sí. Los 0 a 12 salen 395 pesos cada uno. Si pedís 3, hay uno que no se te cobra. O sea, en vez de salirte, por ahí tengo la cuenta con la calculada porque yo soy medio queso. Con matemática, ¿vieron? Así que no les quiero decir números que no sean. 3,95 por 3. Tendría que salirte 1,185 pesos comparando los 3, pero como estás con el descuento, te sale 789. O sea, 263 pesos cada uno. Tenés que poner el código de los 3, pero 1, o sea, pones el código, cantidad 3, y hay uno que no se te cobra. Rosana González pregunta, ¿de qué se tratan los puntos de carnaval? Son puntos extra que te da Natura para darte una ayudita para llegar más rápido al siguiente nivel o para mantenerte en tu nivel. Vieron que eso lo manejamos de acuerdo a los puntos. Es una ayudita, la verdad, para poder mantenerte en tu nivel o subir un poquito más rápido. Nada más que eso. No tienes mucha más ciencia. Delia, mandame por privado que después lo vemos porque ahora no lo puedo resolver. Cris dice, a mí me llevo un solo premio, creo que tenía 2. Lo revisás y lo hablamos por privado, Cris, porque ahora en el evento no lo puedo revisar eso tampoco. ¿Sí? Bueno, seguimos con lo que es el evento. Tenemos los kits, las promos de consultoría. Una es un kit con los esmaltes, con los tonos de esmalte. Acá tenemos el resumen de qué tonos vienen. Con un 50% de descuento. Vos lo pagás 2,436 pesos y ganás 2,784. O sea, es más de un 50% de descuento. Tenemos más del doble de ganancia. Tenemos, acuérdense, el límite de acuerdo al nivel. Si sos consultora natura, puedes comprar una. Plata también puede comprar una. Oro y platino pueden comprar 2 kits. Y zafiro y diamante pueden comprar hasta 3 kits. Los kits de agua natura también están con un 40% de descuento. Viene una de lirio, uno de cítricos y uno de jabuticaba. O sea, que violeta nos queda afuera porque acuérdense que no estaba en promo. Y, de nuevo, las consultoras natura pueden comprar 1. Plata puede comprar 4. Oro puede comprar 6. Platino puede comprar 8. Zafiro puede comprar 16. Y diamante puede comprar hasta 20. Los kits de estos ya los vimos, así que no los vamos a repetir. Acuérdense que en el kayak aventura masculino tenemos el 50% de descuento en la primera unidad. Ténganlo en cuenta porque está mucha diferencia. Después tenemos el kit de puntaje extra que tiene 100 puntitos y está bastante variadito, la verdad. Acuérdense que se pueden comprar uno solo por consultor por ciclo. Tenemos una campaña de belleza que acá, por favor, si no me vienen prestando mucha atención, presten atención porque lo que se viene con la campaña de belleza está buenísimo. No sé si me van a dejar mostrar el video. Vamos a intentarlo. Y si no, los espilaré yo también. Arranca o no arranca. Bueno, no quieren los videos hoy. No sé qué pasó. Pero, escuchen esto. Pasando a pedido de belleza. ¿Qué abarca lo que sería la línea belleza? Maquillaje, rostro y o cabello. En ciclo. 14A, 14B y 15. Ganás un perfume luna radiante. Chicas, solamente por pasar un producto de belleza en cada pedido. O sea, no hay que llegar a un pedido mínimo, ¿entienden? No hay que hacer 120, no hay que hacer nada. Solamente hay que pasar un producto, un repuesto de lúmina en 14A, uno en 14B y uno en 15. Y te ganaste una luna radiante. Yo no lo puedo entender. Un labial de fases. Lo más barato que quieran, chicas. Y se ganan una luna radiante. Es espectacular. Acá, sí o sí, sí o sí, tienen que pasar pedido en ciclo 14A, en ciclo 14B y en ciclo 15. Y dentro de cada pedido, por favor, me incluyen un producto de cualquiera de estas líneas. Una, cronos, fases, plant, lúmina o ecos. Así de sencillo. Pasando pedido en los 3 ciclos y que en cada pedido haya uno de estos productos de cualquiera de estas líneas, ya se lo ganan. ¿Quedó claro? Díganme que quedó claro porque nunca fue tan fácil ganar un premio tan caro. Así que díganme que quedó claro, por favor. Si no quedó claro, lo repito las veces que sea, pero esto se lo tienen que ganar toda porque está buenísimo y es muy fácil ganarlo, la verdad. Si quedó claro, me avisan y sigo. Si no, me avisan y lo repito. Muy claro. Bien. Seguimos. Porque es muy fácil ganarlo, chicas. La verdad es que se le hicieron muy fácil. Ahí está. Tus pedidos de ciclo 14A, 14B y 15 deben incluir al menos un ítem de productos adheridos. ¿Qué son los productos adheridos? Lúmina, una, cronos, fases, ecos y plant. Ahí está. Se me había dado una. Pero eso no es todo. Pasando, pedido de belleza en los 3 ciclos de la campaña, o sea, 14A, 14B y 15. Y en esos 3 ciclos acumulando 900 puntos en productos de belleza que serían nuevamente una, fases, cronos, plant, lumina, ecos. Ganan un kit adicional que trae, miren esto. Un neceser de lentejuelas de la línea esencial. Un dije perfumero que viene con unos filtros adentro para que le pongan el perfume adentro y les contagie el perfume a todo el mundo porque absorbe un montón la fragancia. Un fluido multiprotector de la línea cronos y un kit lumina tratamiento pro reconstructor. La ganancia acumulada es de 11,720 pesos. ¿Lo entienden? O sea, a razón de 300 puntos en productos de belleza por ciclo en 14A, 14B y 15 y se ganan todo. Acá hay que hacer el seguimiento. Acá hay que estar atentos. No quedar colgada. Hacer el seguimiento para ganarse todo porque la verdad que están buenos los premios. Gris pregunta, ¿uno de cualquiera de esos o uno de cada uno? Uno de cualquiera. Por eso les digo, un repuesto de plantas. ¿Quién no compra un repuesto de shampoo en un pedido? Todas pedidas. Esto va a estar muy fácil para ganarlo. El tema es ser constante y pasar pedido en 14A, 14B y 15, que son 3 ciclos que se van a venir seguiditos. Pero con uno de cualquiera de esas líneas ya están participando. Así de fácil, chicas. Es muy fácil participar este, la verdad. Y todavía hay más. ¿Has un pedido de belleza en los 3 ciclos de la campaña? También participás en un ranking acumulando tus puntos en belleza. Esto ya va a ser para las que vendan mucha cantidad porque ya va a ir por toda Argentina. O sea, van a estar las que más más vendan acá. Pero en el ranking van a participar por una experiencia virtual de belleza. Las top 2 platino a nivel país. Las top 3 zafiro a nivel país. También se van a ganar la experiencia. Y un masajeador ion térmico que es para hacer tratamientos faciales para las arruguitas y demás. Y las top 5 diamante a nivel argentina se van a ganar la experiencia virtual, el masajeador y un smartwatch Samsung Galaxy Watch Active 2. Que yo lo tengo, chicas, si la rompe este reloj. Está buenísimo. Bien. Ya que estamos en una campaña de belleza, dijeron, bueno, vamos a ver las herramientas para que puedan vender lo que es belleza. Vamos a potenciar el desarrollo del negocio de los consultores con foco en las categorías de belleza durante estos 3 ciclos, 14A, 14B y 15. Vamos a tener, entonces, entrenamientos. El día 24, la semana pasada, ya tuvimos un vivo sobre Lúmina para los finalizadores y el antiguosidad. El 29 tenemos otro. El 7 de octubre tenemos un vivo de la línea de rostro sobre Kronos con un lanzamiento del serum que te viene también una belleza. El 14 de octubre tenemos un vivo de maquillaje porque se vienen bases con repuesto. Ya la vamos a ver. Ya la vamos a ver más adelante. Y esmalte. Todo esto lo pueden ver desde el sitio de Natura Aprende. Igual yo siempre les pongo en mis estados, les hago los recuerditos, los recordatorios, perdón, para que ustedes vayan estando atentas para verlos vivos. Siempre acuérdense que cuanto más sabes, más vendés. Está buenísimo estar capacitada y estas capacitaciones son gratuitas, así que hay que aprovecharlas. Además, tenemos campañas semillas que va a ir desde el ciclo 14 al ciclo 17. Para las novitas, las que no saben lo que es una semilla, las semillas son los ingresos, la gente que ustedes ingresen a Natura para vender. A eso le llamamos semilla. Ingresando una semilla, cuando tu semilla pasa y paga su primer pedido, a vos automáticamente se te acreditan 20 puntitos para ganjear por lo que vos quieras en catálogo. Ahí tenés una imagen referencial de lo que podrías ganjear. Ahora, si la semilla esta que vos ingresaste, vos le hiciste el seguimiento, le fuiste sacando las dudas, la fuiste enseñando, le fuiste explicando y pasó y pagó 3 de sus primeros 4 ciclos, tienen que ser consecutivos, se te acreditan otros 20 puntos más. O sea, son 40 puntos por semilla. Los puntos solo se acreditan cuando la semilla paga la boleta. Si la semilla no paga la boleta, no se te acreditan los puntos. Ahora, ingresando 2 semillas, ya obviamente tenés 80 puntos, así que podrías ganjearlo, por ejemplo, por un perfume Ilia, con 2 pulpas. Pero además te va a estar llegando una lona playera que se hace tipo maletincito, como se ve en la imagen. Esperen que quiero ver si lo tengo grande para que lo vean bien. Pues si no estoy hablando. Sí, ahí lo vean bien. Ingresando 3 semillas o más, ya van a acceder hasta 120 puntos por semilla, más la lona playera, más un dúo de vasos, playeros, los vasos, yo uso, este lo tengo que usar siempre para los eventos, el vaso. Es re práctico, no sé por qué me gusta tanto. Acá tengo agüita con pomelo, lo uso para todo el vaso, chicas. Nunca pensé que ligar tanto uso un vaso. Pero es re práctico. Y es de plástico, así que está. Bueno, no fui de tema con el vasito. Ahí está. Seguimos. Ingresando 4 semillas o más, ya vamos a estar accediendo a, desde 160 puntos de semilla, más la lona playera, más el dúo de vasos, más la conservadora térmica. Está buenísimo ese kit para la playa. Y, además, ingresando 12 semillas o más, también participás en un sorteo por un smartphone por gerencia. O sea, que va a haber 13 teléfonos sorteados. Novedades del ciclo. Tenemos un incentivo por lo que es venta online, que también se los publiqué hoy, pero si no lo vieron, se los repito. Tenemos un incentivo. ¿En qué consta este incentivo? Todos los consultores, mixtos. Mixtos es que vendés online y vendés también presencial. Que traigan 2 clientes nuevos a lo que es venta online, o sea, clientes que todavía no estén registrados, ¿eh? Y alcancen entre sus 2 ventas 7,100 pesos, puede ser en un pedido o más, pero como tiene que ser 2 clientes, tiene que ser más o menos entre 2 personas. Durante ciclo 14A y 14B se van a ganar un premio que está buenísimo. ¿Qué es el premio? Un neceser kayak, una máscara para pestañas súper alargamiento de la línea 1, un labial ultra de trante y de alante 1 y un corrector cobertura extrema también de la línea 1. Son premios caros. Esto está bueno para incentivar ahí. ¿Qué herramienta nos dieron para atraer nuevos clientes? Tenemos un cupón que da 10% de descuento más el envío gratis en cualquier compra. Y si la compra es mayor a 4,500 pesos, es un 20% de descuento más el envío gratis. Las que lo ganen van a recibir el premio a partir, en su pedido, a partir del ciclo 15. Sí, no es inmediato esto porque hay que esperar que cierre a nivel país todo. ¿Quedó claro esto? ¿Lo que es venta online? A ver si alguna me preguntó algo. Bueno, por ahora nadie me preguntó nada de lo que me comentó. Sí, vi, Clau, lo que me dijiste vos de que no te encuentran. Pásame el caso por WhatsApp que lo revisamos y lo dedicamos a ver que te ayude. Comunicaciones, ya estamos cerquita. Bueno, acá tenemos en septiembre todo lo que tuvimos en Natura Aprende. Nos queda todavía uno pasado mañana que es el vivo de anti-oliosidad y mañana tenemos uno de hijos en casa. Las que lo puedan mirar, la verdad, miren las chicas porque son capacitaciones gratuitas y está bueno que las tengan. Lo de que es de hijos en casa es más bien de control mental y de paciencia. Los otros son más para lo que es la venta en sí. En octubre tenemos algunos también, el 6, el 7, el 14 y el 21. Tenemos esos entrenamientos que obviamente se los publicó como siempre en los estados y también los tienen en la agenda. Ahora, ¿qué ganan, por qué participan las que estuvieron viendo el momento Natura? Vamos a tener 10 kits de crema nutritiva todo día de pecan y crema de manos de cuba solamente por ver los momentos Natura. Obviamente, si ven 14A y 14B, van a tener 2 chances. Así que está buena para aprovecharlo. Y si asisten al momento Natura, o sea, las que ya lo vieron, ya está. Y pasan pedido en ciclo 14A o B y lo ven tanto en vivo como grabado, se van a ganar, van a participar en realidad por un kit por sector de un kit Kronos que trae un aqua bioidratante, que es excelente esa crema, la que la aprobó ya no la puedo alargar. Una crema antisinales más 60 y una lona playera de la línea que tenía que ver para ver. Todas las que ya hayan visto el video y pasan pedido, participan. Así de fácil. No había que hacer más nada. Esta de cierre es el día 6 de octubre. El precierre va a ser el día 5 de octubre para participar del otro sorteo que les hago yo del bolso lleno de productos. Acuérdense que tienen que tener el pedido pasado y aprobado hasta el día 5 de octubre, inclusive. Hay algunas que ya pasaron, ya participan, chicas. Hay algunas adelantadas que ya la están participando. Así que una genia. Ya terminó lo que es la presentación, que tengan un excelente ciclo. Dice acá, listo. Ahí cerramos. Voy a pasarme acá a ver si tienen alguna duda. Acá a ver, Cami, ¿cómo tengo que hacer para ingresar una semilla? Bueno, las que ya tienen todo clarísimo y no tienen ninguna consulta, las libero. Ya participan del evento, ya participan del sorteo, ya no hace falta que se queden. Las libero si siguen con su tarde. Les agradezco por haber hecho el evento. Y les agradezco por estar siempre. Les mando un besote. Que tengan buenas ventas. Las que tienen dudas, se queden un ratito más conmigo y lo vamos resolviendo. Por ejemplo, Silvi Winholz me dice, Cami, por la app no puedo ver el seguimiento. Siempre me sale error. Silvi, chequea cerrando sesión y volviendo a abrir. Porque eso es que tenés la actualización, la aplicación es actualizada. Cuando cerró sesión, se actualiza. Acá también me están preguntando otra cosita. A ver, espero que subo. Cami, ¿cómo tengo que hacer para ingresar semilla? Tenés que tener a alguien que quiera vender. Esa es la base. Y la persona puede ser de cualquier parte del país. Vos la podés ingresar siendo de cualquier parte. Lo único que cambia es qué supervisora la toma. Por ejemplo, si es de la zona de Moreno, me corresponde a mí. Si es de, no sé, Jujuy, le corresponde obviamente a una supervisora de Jujuy. Si es de Capital, le corresponde a una supervisora de Capital. Se va derivando de acuerdo a la zona. Y las ingresamos. Y a vos se te acreditan los puntos por semilla cuando ella paga su pedido. Clarísimo, claro, buenísimo. Que les haya quedado clarísimo. Acá Lu pregunta, Cami, ¿ingresan todas en el sorteo? Bueno, explayate un poquito más, Lu. ¿De qué sorteo estamos hablando y todas quiénes? Explayate porque no te entendí la pregunta. Ah, cuando miren el evento o cómo sería, nunca entendí. Cuando ustedes ingresan para mirar el evento, vieron que el sistema les pide lo que es su número de consultora. Eso las registra automáticamente. Entonces, ya cuando ingresan y están viendo el video, ya figuran que participan. No tienen que hacer nada para participar. Solamente mirar el evento. Muchas gracias, bueno, a las que se están yendo. Les mando un besito. Buenas ventas también acá, dicen por acá. Chau, chicas. Delia, ¿me preguntas por privado? Perfecto. Lidia dice, hola, recién llegué de la escuela. Lidia, estamos ya terminando, pero el evento queda grabado. Así que podés volver para atrás y verlo las veces que necesites y las partes que necesites. No hay ningún problema. Si no queda ninguna duda, chau, Sandri. Yo, lo hablamos por privado, también lo tuyo, porque no lo puedo resolver desde acá tampoco. Si no queda ninguna duda, lo cerramos acá, que llevamos una horita y 10. Chau, Lau. Gracias por avisarme lo de que se veía mal. Perdón por los problemas técnicos que podemos llegar a tener. Si estamos, lo cerramos acá. ¿Les parece? Ahí está. Chau, Silvi. Chau, chicas. Gracias por haberlo visto. Les mando un besote. Que termine bien la tarde. Mua. Gracias. 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 Gracias.